Ahora me encuentro trabajando en el proyecto de mi vida. Ahorita estoy como con todo invitado en parte de la cámara hasta la temporada 17. Todos me pueden ver en Sony, en Wii y en el tema internacional. La obra se queda de la mano de el mundo de la moda de Small y de toda la curricula que tenemos ahí. Entonces estoy en la temporada 17 y empiezo a grabar una nueva temporada de una gran serie para el mundo. Que todavía no puedo dar muchos detalles, pero es la quinta temporada de una gran serie. Entonces pronto la podré ver. Una de mis películas favoritas... Bueno, yo soy súper fanático de cine, de la fotografía. Me encanta lo que es Kiki. Una de mis películas favoritas es una serie de eventos desafortunados. O sea, le voy a hacer un par de... O sea, le voy a hacer un par de... O sea, le voy a hacer un par de... O sea, creo que ya es una agregada. Y me encanta todo ese cine medio sombrío, medio lúgure. Es más espectacular. Entonces esas son mis películas favoritas. Reírme por estupideces con mis amigos. Soy muy... Soy muy psicoín y creo que soy muy tranquilo en ese aspecto. De que me encanta ir a comer o me encanta ir a pasarla allí con mi gente. Y puede ser un vicio, sí. Porque me gusta pasarla bien subiendo el domista de corazón. El tráfico está cañón, pero ya estoy a punto de llegar. El güey se actualizó y me puso un poquito de... ¡Toma! Sí, toma. Ese es mi gesto. ¡Me encanta! Literal. Soy un buen cocinero. Me considero bastante buen. Un buen cocinero. Mi copa es chef. Entonces, yo viví en las cocinas. Mi mamá también me sabe mucho. Y mi abuela. Entonces yo estuve inmerso en la chiquita en la cocina. No me gusta. Me da mucha hueva. Pero tengo un buen sazón. Entonces, eso me lo no. ¿Cuándo estoy solo? ¿Cuándo estoy solo? ¿Miré o no doy el inicio? ¡Híjole! Sí, como me pasan los años y te vuelves más grande que uno de mis favoritos es llegar a tu casa, quitarte la ropa y meterte a la cama. Y no hacer otra cosa más que tirar de la cama, viendo tus redes sociales o viendo una película. En mi día a día normal, ¿sabes? Pero también soy muy feliz yendo a trabajar. Y también soy muy feliz yendo con mis amigos, con mi familia. Y entonces, un momento del día, la vez que más me da sonido. Mi última compra de Moe Bike. Déjame acordarme. ¿Qué fue? Hace... Me compré una camisa de Top Man, que es de la nueva colección, que está padrísima. Y me atudo en... Chamarra de Pestilla. O sea, creo que ese es un básico. Unos buenos pantalones de Pestilla, también unos cubos, que se vean como momento de vestir, pero también quizá para el día de bien, o adones buenos. Y unos Converse o unos buenos tenis de buena marca. Traje de Banju. No es cierto. Una, para enamorar, pues creo que tienes que ser tú. O sea, sí habla muy bien de ti, evidentemente, tu ropa y cómo te vistes, tu presentación. Pero en final, para enamorar, puedes tú llegar de... Palmaño, y no te quiera la ardilla, entonces no tienes mucho que decir. Entonces creo que para enamorar, vamos a tomar. ¿Quién sería? Me gustaría ser un dueño hotelero transnacional. Así, no tipo Trump o esas cosas, porque eso no me gusta. Pero sí, un tipo de estos que son dueños de los hoteles de la Viera Maya, que es un español, que también viene de los hoteles en Ibiza, en todos lados, en México y en Cádiz, ¿sabes? Creo que ahí puedes tenerlo. Pues no me gusta mucha gente, necesito hotelera y turismo, y me gusta eso. La neta, me encantaría irme de fiesta con Katy Perry o con Paris Hilton, ¿no? Alguien así que se vea que es como el parco. Me han dicho muchas cosas bonitas, el público es súper agradecido, cuando le gusta tu trabajo. Entonces me han dicho, me han agradecido muchas veces por entrar a sus casas y por hacerlo sentir. Y hubo hace unos años una señora que me dijo que, bueno, más bien, estábamos nosotros grabando ahí de regal y salió una señora de una casa contigua y me dijo, por favor, mi esposo te quiere conocer porque es donde tuvo vela. Y dije, ah, te la doble, sí. Nada, me dijo, no puedes salir, tienes que entrar a la casa. Pues entra a la casa y el señor trae una enfermedad que, o sea, parálisis, se le pudo para abajo, o sea, no podía moverse, pero no era porque había tenido un accidente, se me corrió la movilidad por medio de una batería y no se podía volver y nada más en cuanto llegué, el niño se iluminaba en los ojos y nada más me dijo, gracias por tu trabajo todos los días, me encanta, pues como que se hace muy un tiempo. No, es sin duda del último que hice en Miami que se llama Juanjo, Juanjo Montiel, hice una novela apenas en el mundo en Miami donde él era de Napa, entonces era viniticultor y hacía vino, pero era un desmadre, pero a la vez también tenía responsabilidades y salía muchísimo vino de siembras y de cultivos, entonces me cayó ahora bien ese próximo mal. Jule todos, todos y cada uno de ellos me han dejado un gran robo de boca, creo que siempre se aprende de la experiencia y cada uno de los personajes les he agarrado un cariño y le he agarrado un amplio visaje humano y evidentemente entorado, todos. Me han agarrado las nalgas, me han agarrado todo lo que se puede agarrar, las multitudes, pues me han dicho que, ¿qué te puedo decir? O sea, vete a Twitter y todas las cosas que le dicen a la gente me la han dicho a mí, entonces, ¿qué te puedo decir? Chistoso. ¿Para el verano? Pues evidentemente, Acapulquito, Cancún, Manzanillo, Mazatlán, o sea, cualquier lugar que haya playa en México, menos la Ciudad de México, verano la Ciudad de México es un infarto, sudas, no te puedes quitar la ropa y la gente que te puede producir. ¿Para el verano? ¿Estoy de México? Nueva York, Básica. ¿Cóctel favorito? Más conmigo. Tú dime, voy a hacer repostería, pasta, salmón, lo que tú quieras te amo, y todo va a salir perfecto.